Recientemente se ha estrenado la nueva serie de Star Wars, el libro de Boba Fett. Continuamos la historia del famoso caza recompensas que vimos al final de la segunda temporada del Mandaloriano, cuando él por fin se convertía en el nuevo señor del crimen. Pero antes de hablar del capítulo nos vamos a remontar a 1983, cuando se estrenó El retorno del Jedi, ya que ahí ocurrieron hechos relevantes que veremos al principio de este capítulo. El repulsivo señor del crimen, Jabal Haad, dirigía un gran imperio criminal. Había forjado su negocio gracias a una larga historia de acuerdos, amenazas, extorsiones, asesinatos y un excelente olfato para los negocios. La princesa Leia, utilizando las cadenas que la tenían prisionera, ahorcaba y le quitaba la vida al señor del crimen. El siguiente hecho más significativo sería cuando Boba Fett cae dentro del Sarlacc, enviado accidentalmente por Han Solo. Decían que la digestión del Sarlacc podía tardar más de mil años y que era una nueva forma de dolor no conocida por el ser humano. El capítulo empieza de una forma muy interesante. Vemos el palacio, ahora llamado palacio de Boba Fett. Lo vemos vacío, en calma, y lo vemos a él dentro de un tanque de Bacta, que era un líquido regenerador que ya habíamos visto en la anterior entrega donde se curió Luke Skywalker. Él tiene sueños, se acuerda de Camino, donde lo crearon, ya que era un clon de Jango Fett. Se acuerda de su padre, que murió a manos de Mace Window, y recuerda cuando estuvo atrapado en el Sarlacc. Y esta parte del sueño es la más interesante. Lo vemos como gracias a sus lanzallamas logra escapar del Sarlacc. Logra salir de la arena, pero queda atendido por culpa de las heridas. Los yavas, los enanos chatarreros, le quitarán la armadura y todo lo que tiene. Y más adelante lo encontrarán los Tuscan Raider, también llamados Los Moradores de las Arenas. El título del capítulo es Forastero en Tierra Extraña. Y es aquí cuando lo entendemos. Cuando Boba Fett perdió la armadura y estaba gravemente herido, y los Tuscan Raider lo capturaron, perdió la esencia de lo que era. Ya no era el cazarrecompensas que infligía miedo, ahora era un simple prisionero. Los Tuscan Raider utilizaban a los prisioneros para que buscasen un pequeño fruto que estaba enterrado en las arenas y que contenía un poco de agua, porque era un mundo tatuín tan desértico que el agua tenía un gran valor. Mientras Boba Fett lo está haciendo, aparece un monstruo que está a punto de matar al crío, que digamos es el guardián de los esclavos. Y al salvar la vida y al matar a la bestia, se ganará el favor del líder de la tribu que le dará un fruto de esos que contiene agua. Boba Fett, sin armas, logrará matar a una gran criatura. Y ese será su primer paso para convertirse en un Tuscan Raider o al menos que sea aceptado. Boba Fett matará a la criatura con las propias cadenas, al igual que hizo Leia con Java. Es una pequeña rima visual. Durante el capítulo vemos varias veces a su mano derecha la asesina Fennet-Chan como le indica que hay costumbres o hay cosas que deberían de seguir haciendo como se hacían antes. Pero Boba Fett no quiere ser un líder temido, quiere ser un líder respetado. Tiene un código moral que ha ido creando a lo largo de los años y que los últimos eventos de los últimos años han dado forma. Me ha encantado este primer capítulo. Es muy interesante cómo están creando el proceso Boba Fett. Los primeros minutos apenas tienen diálogo y nos cuentan muchísimas cosas. La verdad que he quedado muy contento. Al igual que en el Mandaloriano, cuando Star Wars se pone en manos de Jon Favreau y de Filoni, los auténticos herederos de George Lucas, Star Wars tiene otro nivel. Si os apetece nos vemos en el próximo vídeo.